La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios No, es cierto, yo siempre los he traído y los cura, nosotros tenemos fe en el santo A San Lázaro lo curó un perro sugerida y entonces hoy es día de él y entonces vienen todos los perros a su iglesia Vengo a San Lázaro aquí a cumplirle una promesa ¿Ah sí? ¿Y qué le ha pasado a tu perrito? Para que me lo mantenga con vida y no se me enferme ¿Qué le ha pasado a tu perrito? 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 ¿Qué le ha pasado a tu perrito?